Ojos que no ven, Instagram que te lo cuenta o se lo inventa. Definitivamente Anthony Swan y Mayita Arizaga se encuentran en la boca de todos. Después que se filtraron estas imágenes en donde supuestamente ella mostró que se estaba besando con otro, se desataron miles de comentarios como este, Puro Show, Mayita y Anthony, todo fue planeado para vender la cuenta de Instagram, de ella, Puro Show, a ese nivel llegan los influencers. Los seguidores siguen cuestionándose si esto es real, pero Mayita da la cara y con la sangre en el ojo responde. Yo creo que muchas personas han estado esperando que me manifieste con toda la situación y todo el circo que han armado y pues lamentablemente, digo lamentablemente porque lo iba a hacer hoy en la tarde, mi cuenta de Instagram está inhabilitada, aún está el equipo de trabajo tratando de recuperarla, por ahora me voy a comunicar por medio de esta cuenta, pero tengo fe de que voy a recuperar mi cuenta oficial, entonces apenas tenga mi cuenta oficial pues explicaré muchas cosas y me pronunciaré sobre lo que ha pasado, por ahora tengo mi conciencia tranquila y estoy sumamente en paz, a pesar de todo el circo que han hecho y pues todos los memes que me encanta, se han admirado mucho en todos los memes, pues estoy súper tranquila. La pregunta es, ¿quién engañó a quién? Mayita, a su novio o ellos, a su público para de boca en boca. Priscila, tómala.